Buenas tardes, West Contracosta. Vengo con algunas noticias. Este año sería mi último año como superintendente del distrito. Después de mucho pensamiento, yo he tomado la decisión que este año sería mi último. Voy a trabajar muy cerca y muy duro con la nueva mesa directiva, Buscar el Próximo Superintendente. Ustedes van a recibir una carta que comparte más mis pensamientos. En estos cinco años, hemos logrado mucho, y mi carta habla en más detalle. Gracias por su apoyo. Voy a estar con ustedes todo el año. Y estoy listo y muy emocionado trabajar con la nueva mesa directiva, volver a la escuela, y encontrar el próximo superintendente. Gracias y nos vemos pronto.